bueno partido de ida y de vuelta con muchas lecturas dentro del del mismo partido yo creo que nosotros empezamos muy bien el partido muy bien y yo creo que en el primer cuarto de la primera parte fuimos fuimos un muy buen equipo y controlamos bien al rival y además hicimos les hicimos daño a partir de ahí ellos se ponen por delante en el marcador se establece luego una igualdad en la primera parte y yo creo que en la segunda parte nosotros hemos gozado de de buen ritmo de juego de buenas ocasiones hemos sido capaces de empatar dos veces un resultado adverso y cuando el partido como nos viene pasando últimamente se nos van puntos en el alargue no sí sí la verdad es que ese segundo gol nos hace daño pero el equipo vuelve otra vez a con los cambios toma un poco de aire le quitamos la pelota al equipo local y le generamos juego por fuera por dentro en superioridad numérica le hacemos ocasiones de gol sobre todo muchas acciones a balón parado en la que les pudimos hacer daño no acertamos y bueno lástima que luego el gol de ales hace el 22 cuando el partido estaba acabado y y volvemos a parece que vuelve a pasar la misma situación que parece increíble que nos vuelva a suceder otra vez como nos pasó pues con gran tarajal con ibarra con estrella ahora otra vez con unión puerto bueno hay que levantarse y seguir adelante no creo que nosotros no creo que tengamos méritos para ser el último pero somos el último desgraciadamente somos el último pero hemos jugado un buen partido hemos jugado bien al fútbol hemos quitado el balón al rival hemos creado ocasiones de gol y hemos estado cerca de ganar el partido si no cerca por lo menos de puntuar bueno una genialidad de llared hace que nos vayamos sin sin puntos imposible yo ver eso tan imposible como que el asistente de banquillos vea una acción en el en el área en el área contraria pero bueno eso no voy a entrar en ese tipo de cosas no hay otra ya les he dicho yo a ellos que tenemos que sacar esto todos juntos estamos fuertes no es fácil no es fácil porque yo creo que hemos hecho méritos para no estar donde estamos y el fútbol nos está castigando pero lo fácil es estar arriba estar primero estar segundo sacar la cara lo complicado y lo difícil del fútbol y lo verdaderamente que te hace ser un valiente en esto del fútbol y de la vida es encarar las cosas y las situaciones difíciles y a mí nunca me ha dado miedo esto ahora no ¡Gracias!